¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Gotzy y esta vez estamos de vuelta para probar la nueva actualización de Slug Terra Sluggerout 2, ya que hace varios días o más o menos aproximadamente dos semanas que salió esta actualización y yo ni he enterado, ¿sabes? resulta que ya la tenía y ni me daba cuenta, ¿vale? Ya tenemos la actualización disponible en varios sitios, en varios lugares de América Latina, lo que tengo entendido. No estoy muy seguro si ya salió global, pero aproximadamente lo que tenemos. Vale, primer cambio. En la sección de las skins y en las babosas tenemos una nueva sección, que es como una especie de círculo. Pero antes, miremos, conseguí un cofre gratuito por jugar Sluggerout 2. A ver qué nos sale. Nada, ah bueno, ah bueno, gracias. ¡Ey, mira! Artefactos, mira, pueden llevar 4 artefactos. Ok, veamos las notas de cuáles son las novedades. Presentamos los artefactos. Los artefactos son una forma emocionante de personalizar tus babosas y conseguir una ventaja en los duelos. Los artefactos tienen 5 categorías de rareza, tipo normal, básico, raro, legendario, ese tipo de cosas. Existen más de 7 tipos de artefactos que mejoran las características principales. Vale, estos artefactos son como, digamos, los objetos en Pokémon, que si equipas cierto objeto vas a tener más daño o vas a poder recargarla más rápido o ese tipo de cosas. La segunda bonificación de los artefactos se elige de forma aleatoria, entre más de 11 caracteres secundarias. Ok, supongo que tenemos el poder principal, digamos que hacemos más daño, pero a la vez un efecto secundario. No dice que negativo, también puede ser como otra especie de habilidad. A ver, también se agregaron nuevas cavernas para que los jugadores puedan extraer artefactos, equipa a tus babosas más fuertes y caza los mejores artefactos. Vale, ahora hay caverna donde podemos obtener los artefactos. Bien, sistema de recarga de babosas, presentamos una nueva forma de jugar a Sluggerout 2, agregando un sistema de recarga de babosas. Esto es que presionando un botón nuestras babosas se recargan automáticamente. Vale, no me agrada tanto, pero bueno, novedad es algo bueno. Bueno, puedes alternar el juego de combinar tres para centrarte en el lado estratégico de los duelos. Ok, despliega tus babosas con precisión para despachar rápidamente a tus enemigos. Está bien, es lo de recarga automático y tú simplemente vas disparando. Combinando con los artefactos, en verdad tienes la libertad de personalizar tu selección a tu gusto. Perfecto. Vale, tenemos el botón de disparar, no disparar, sino de recargar las babosas automáticamente. Y los artefactos, que los tenemos aquí a nuestra izquierda. Ok, esto es muy nuevo. Tenemos a Burpee, Megamorph, nivel 11, con los artefactos. Mira, tengo 5 artefactos. Batería de pirita, recarga, ¿qué es esto? Recargo, 26% más rápido, drenación de energía. Ok, esa está rara. La equipamos. Esa está curiosa. Espérate. ¿Cómo puedo leer? A ver, artefactos. Ahora las babosas pueden equipar artefactos para aumentar sus estadísticas en combate. Ve el nuevo menú de artefactos. Mejora tus babosas. Las babosas pueden tener 4 artefactos equipados al mismo tiempo. Los artefactos mejoran las propiedades de las babosas. Que equipar artefactos. Aquí se pueden equipar los artefactos mediante el botón equipar. Ok. Mientras más raros, mejor. Los artefactos tienen 5 niveles de rareza que determinan la fuerza general. Puedes mejorar los artefactos combinados 5 artefactos de la misma rareza. ¿Cómo obtenerlos? Blah, blah, blah. Comprar artefactos. Ok. Vial de agua oscura. Daño más 8%. Duración de efecto 2%. No la entiendo. Vial de agua oscura. Daño más 7%. Daño mismo. Oh, ok. Me hago auto daño con estos artefactos. Amuleto sombrío más 5 de velocidad y daño de proyectil más 2. A ver, vamos a equipar... Vamos a equipar estas. Ah, pero estas ya las... Ah, podemos combinarlas. Esta con esta. Me faltan 2 artefactos para convertirla en rareza verde. Ok, mira. Nos aumenta la velocidad más 2.1 y nos aumenta el daño más 52. Ahora esta Slug hace 700 de daño. Index de recarga más 0.1%. Recarga más rápida. Supongo que esto es de la recarga automática. No estoy muy seguro. A ver, equipamos a esta. Más daño. Ah, ok. Más 6 de daño. Más 6% de daño. Más un... Ok. Interesante. ¿Qué es esto? Buzón. Buzón de qué? Ok. Interesante. Vamos a probarlo en duelo. A ver, ¿dónde está mi goondock? ¿Qué? Le aplique un artefacto. Subimos de nivel. Ay, me quedé sin monedos. Está bien. Ok. Vamos a probar los artefactos a ver qué tal. Ahora supongo que los enemigos también utilizan artefactos. Tener cuidado con eso. Mira. Oh, mira, mira, mira. Al lado del botón este salen los tres artefactos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué está el juego automático? Ok. Ok, no puedo girar fichas porque está el modo automático activado. Ok. Simplemente tengo que esperar a que se recarguen. Ahora ya lo puedo quitar. Ah, es porque tengo las granadas. No puedo quitar el modo este. Ok. Interesante. Pero ¿por qué no las puedo quitar? A ver. Quiero jugar normal. Oh, shit. Ok. ¿Qué es esto? ¿Por qué no puedo quitar esto? Ni quiero recargar automáticamente. No recargar automáticamente, sino recargar bien. Ok. Fíjense que cuando se pone de manera automática como que se ponen dos armas en todo el frente. Ok. No me gustó eso que no lo pudiera quitar en cualquier momento. Oh. Nos tardamos mucho. Hoy traemos noticias importantes. Legend of Mushroom llegó a 80 millones. Ok. Siendo sincero, no me gustó para nada eso de que... de que no sé... no pueda quitar el modo automático en cualquier momento. O sea, porque me lanzó granada no lo podía quitar. Mira, acá sí lo puedo quitar. Ok. Aquí sí ya puedo jugar normal. ¿Y lo puedo volver a activar cuando quiera? Sí, mira. Podemos activarlo normal. A ver, tenemos más daño, tenemos más velocidad y recarga más rápida convertir. Con los artefactos. Ok. interesante. A ver, tú por acá, tú por acá. Oh. Dubaleón, fandango, fandango nivel 3. O sea, no nivel 3. O sea, mediana. Ok. Estoy tratando de acostumbrarme porque sí es completamente nuevo para mí. Literalmente eso lo puedo estar acá lanzando babosas a lo... a lo menso. Ok. Me gustan los artefactos. Sinceramente, me gustan los artefactos. Mira, nueva característica. Las babosas ahora pueden cargarse automáticamente en combate a la batalla ahora. Listo. Me gustan los artefactos porque hay muchas babosas que pierden el sentido y empiezan a ser un poco inútiles. Entonces, con estos artefactos se pueden mejorar las estadísticas. Fíjate. Dar habilidades extra. Esta todavía no la encuentro. No la... no la... no la entiendo bien. ¿Qué es la verde que tengo? Batería de pirita. ¿Recarga? Supongo que recargo 26% más rápido. Y me drena la energía más, 3%. Pero, ¿drenar qué me drena? ¿Cruz se puede vender? ¿O no? Ok. Interesante. Vamos a ver las cuevas. Mira. Recompensas reinician semanalmente. Hay gemas. La cueva de recompensas. Mira, ahí tenemos dos cuevas con artefactos. Vamos a ver esta. Dios. Mira, acá hay un artefacto en la quinta batalla. Vamos a ver. Ok. Verdad que esto se recarga. Mira, mira, mira que Berpi se recarga muchísimo más rápido que las demás. Ok. Se recarga rápidamente. Pero yo creo que haciendo así, yo recargo más rápido, claramente. Dijimos que esa me golpeé. No es la gran cosa. Estas granadas lo que hacen es no dejarnos cambiar de... de estado, eh. Cuando... cuando está en el aire. Ok. Con esto de Berpi se recarga mucho más rápido. A ver. Efectivamente, se recarga muchísimo más rápido. Ok. Me encantó. Esto funcionaría para babosas difíciles de cargar, tipo Fandango también. Voy ahorita a probarla con Fandango, a ver qué tal. Se recarga súper rápido el Berpi. Ok. Y eso está roto. En cierto modo está roto porque hay una babosa que está súper rota en este juego, que es la erizo. Ganaste. Ok. Interesante. Interesante. Vamos a probarla con... Ok. Interesante. Vamos a cambiar los artefactos. Este... acá. Vamos a desequitar... Vamos a quitárselos a Berpi. Y vamos a ponérselo a otra. ¿Por qué sale esta de primeras? A ver. ¿Dónde está Fandango? Equipar... Daño no tanto... Velocidad... A ver. Y otra babosa tenemos en nuestro equipo. Esta puede funcionarle mejor velocidad, pero... Acámosle... Pongámosle... Ah. Solo se puede poner una mejora de daño. Duración del efecto más 0% y daños más 33. Ok. Pero pues no vale la pena. Voy a ponerle el efecto a esta, ¿no? Vamos a quitársela. Ok. Ok. ¿Por qué no se la puedo quitar? ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué no se la puedo quitar? A ver. ¿Por qué yo no se la puedo quitar? ¿Qué? Vamos a equiparla esta. Ok. ¿Está rara la forma de equipar? No me acostumbró tanto, pero tampoco está tan mal. A ver. Mejoremos esta. Ahora Sanadora hace más daño todavía. Ok. Volvamos a la caverna. Misión 2. Difícil. ¿Qué razón? Un visitante aquí. Let's look it out. A ver. Tú por acá. Tú por acá. Ahí va Verpy. ¿Se sigue recargando rápido? A ver. ¿Qué tal cómo se recarga Fandango? Eh. No sé. No noto la diferencia. Verpy se sigue cargando súper rápido. Creo que esto es únicamente con el... Modo automático. No estoy muy seguro. Hay muchas dudas. Tengo muchísimas dudas en cuanto a los artefactos. La verdad. A ver. Pero bueno. Consigamos a este primero. Supongo que es como recarga automática, pero más rápida. Porque tienen como el mismo símbolo. No lo sé. Es que a ver. A ver. Siento que recarga lo mismo. No noto tanto la diferencia. Pero se supone que debería ir un poco más rápido. Debe ser por lo que son artefactos más normales. No están tan mejorados. Pero sí. A ver. Matador por acá. Matador normalmente por acá. No sé. A ver. No noto tanto los efectos, pero me gusta la idea. Ok. Siento que Fandango va más rápido. Y... GG. ¿Se murió? Sí. Ok. Interesante. Falta acostumbrarnos un poco más. Todavía no comprendo al 100% cómo es que funcionan los artefactos. Pero bueno. A ver. Cuarto acá. Probémoslo rápidamente. Ok. Está en automático. A ver. No me gusta tanto el automático. Siento que le quita un poco la gracia del juego. Pero puede ser interesante. Para más estrategias. Yo siento que por algo lo... Lo... Lo pusieron. En su momento cuando salió el multijugador. Yo no sabía cómo funcionaba. ¿Sí? Pero ya después con el tiempo se aprende. Es más de acostumbrarse e ir probando esta mecánica. Pero interesante. Me gusta que agreguen más cosas al juego. Más... Otras formas de jugarlo. Es... Diferente. Es bueno. Muy cool. Aunque desde hace casi más... Llevamos por un año sin actualización. ¿Eh? Esta actualización es muy reciente. Y hace muchísimo no se saca nueva actualización. Verpi hace más daño. Pero todavía no entiendo esa mejora de la recarga. Sinceramente. Pero bueno. No pasa absolutamente nada. Ya aquí... Vamos a ver cómo nos ganamos el artefacto. ¿Nos lo regalan? Ah, no. Es una batalla de jefe. El artefacto. Déjanos los artefactos. Son muy poderosos para seres como tú. ¿Ok? Eh... A ver. Esto por acá. Esto por acá. Y... Ok. Este hombre... Ah, mira que también usan artefactos. Mira que el clan Sombra tiene artefactos. Tiene... Eh... Que supongo que la aurora de hielo le da más vida. Eh... La de terror es más veloz. Esa de por dos que tiene abajo de más daño. No lo entiendo todavía. Pero bueno. Ya iremos poco a poco probando todos los artefactos. A ver qué tal están. A ver. Listo. Perfecto. A ver. No es todo tan difícil. Se encontró el artefacto. Batería de pirita. Más recarga de 34%. ¿Y qué es DPT? ¿Daño por tiempo? ¿Daño temporal? O sea, supongo que se recarga 34% más rápido. Ok. Ok. Ok, gracias por el artefacto. A ver. Vamos a echar un vistazo al artefacto que nos dieron. Acá está. Batería de pirita. Me dieron dos. Pero fíjate que el de arriba es lo mismo. Pero el de arriba es drenaje de energía más 3% y el de abajo es de DPT. Todavía no lo entiendo. Siento que falta más explicación, más información. A ver. Equipémoslo. Y índice de recarga más 0.2%. ¿Pero esta es una recarga automática? ¿Ese índice de recarga? Es que me confunde mucho. No sé si es la recarga automática o qué puede ser. A ver. Podemos combinar varios, pero no de las mismas. Mira, Batería de pirita. Ok. Ok, hay que ir consiguiendo más artefactos. Perfecto. Ok. Tomo la captura para la miniatura del video. Ok. Interesante. Ok. Bastante interesante. Nueva edición. Me pone feliz que sigan actualizando el juego. Y de estas maneras como que le dan un motivo más de ser. Por ejemplo, a las cavernas. Ahora tienes un motivo de conseguir artefactos dentro de las cavernas. Me gusta. Ya que las cavernas se utilizaban las piedras estas de mega evolución. ¿Cómo se llaman? De mega morfizar. Y estas de gemas. Que pues están bien. Que no están mal. Son buenas adiciones. Aunque casi todas las cuevas son del clan sombra, ¿no? Mira. Como 3 o 4 cuevas del clan sombra. Un poquito más de variedad. Hubiera estado bien también. Pero bueno. No pasa nada. Así que eso amigos. Muchísimas gracias por ver este video. Y seguiremos jugando. A ver qué tal los artefactos. Ah sí. Y por cierto. Importante. Si quieren que juegue con alguna de las bavosas que tengo aquí presentes. Díganme en los comentarios. Y continuaremos. Adiós. Adiós. Adiós.